¿Estás satisfecho, Hermesio? Súper satisfecho, mi amor, estaba muy rica la comida, pero no tanto, tampoco estoy un poco de problema. ¿Qué le pasa, mi perradito? ¿Sabes lo que pasa, chiquitita? Que, mira, yo quisiera tener como otro nivel de vida, te das cuenta como tener algún ingreso mayor para darte a ti también más placeres. En vez de estar acá, podrías llevarte a una quinta de recreo, o por ejemplo, alojarte en un penthouse, así como esa que se ve allá atrás. ¿Me vas a decir, Olga, que no le gustan los empredados empan, mas raqueta con mortadela, que no preparan tan rico? Está muy bueno producto, o sea, que mi preferido son los de queso de cabeza con ají cachocada. Entonces, pues, ¿qué se hace a problemas? Sí, 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 pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué te has demorado tanto en aceptar que una pasión ardorosa te consume por mí? Bueno, porque me daba muchísima rabia ver cómo tú te relacionabas con el mochillo de Quintanilla, po. Sí, bueno, tú sabes que ellos son muy diferentes, ellos son prácticamente unos delincuentes, yo no... No sé, po. No, no, yo no tengo nada que ver con ellos. Sí, 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 señor mío, que yo he cambiado cualquier cantidad, por eso yo decidí aceptarte y regarme aquí. Hasta por ahí no, Martín, chica. No, no hablé, por favor, no hablemos de esas cuestiones, por favor, ni me he hecho, ¿tú sabes cómo soy yo? Mi amor, pero ni... No, tú sabes lo que yo pienso de ese tema, ¿no? Tú sabes lo que yo también pienso, que ya tenemos todo un parque en nuestra disposición, Roxante. No, 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 por favor. Yo quisiera que tú me dieras la prueba de... No, ya, 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 Nimesio, Nimesio. Es que el ambiente, el ambiente natural a mí me llena de bríos. Ay, ya, 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 no, si la hay que mal, mira, Nimesio, fijemos fecha de la boda y no sé, pues ahí hablamos de la prueba de amor. Me pongo nervioso de solo pensarlo, pero, mire, pero es tan apresurado casarse. Ah, Nimesio, acuérdate, ¿eh? Nada antes. Pero, pero, la boda y prueba de amor, ¿y por qué no prueba de amor antes? No, Nimesio, está clara la situación, yo no insistía, ¿ya? Ya, 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 casémonos, casémonos. Oh, no, 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 pero, ya, ya, pero nos casamos y... ¿Y qué? No, 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 pasemos aquí, mira, 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 y ya, que se lo por qué yo. Que no, nos retrate así, para tener este recuerdo tan super lindo en nuestra respuesta, ¿ya? Sí, ya, ya, pero será muy caro eso, por qué yo... Ah, sí, yo tengo aquí un poco de plata. ¿Que ya se le falta un poco? ¿Tiene? Sí, sí, tengo aquí. ¿Cuánto costarán estas fotos, señor? ¿Son muy caras estas cosas? ¿No? ¿No? Entonces, por favor, un retrato con todo ese paisaje allá. ¿Se demora mucho este proceso? Uy, no soy tan feliz. Por favor, así como lo que el viento se llevó dándonos un besito. Me parezco a Clark Gables. Hermosilla, Hermosilla. ¿Subiste, subiste? Sí, sí, sí. Roxana y Gatica se casan. ¿Se casa con la histérica? Oye, Hermosilla. Y eso no es nada. Hoy día la oficina le ofrece un ágape de honor al enano. Despedida de soltero, a la cual tendremos que ir todos, hurtosos y contentos, a celebrar que él haya dejado atrás a dos galanes como nosotros. Redford y Delon. Redford y Delon. No, Delon y Redford. Delon. Es lo mismo. Pero es un enano. ¿Por qué te pidieron tu silla? Autocensura. Sí, a mí me ha dejado que autocensura a las manos. Sí, ya, ya. Oye, oye. Pégase ahí, pégase aquí. Pégase usted. Esto lo voy a seguir así. Hermosilla. Hermosilla. Hay que hacer algo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tú sabés que aquí el que pone las ideas soy yo. Soy el mentalista de esta cuestión. Tengo un plan. ¿Cuál? Pero es un plan. Es un plan que hay que seguirlo. Soplóbelo. Línea. Paso, paso. Línea. Te voy a dar algún dato nomás. A ver. ¡Ay, Gerardo! ¡Estas despedidas de solteros me ponen efónica! ¡Ay, y también romántico! ¡Ay, Gerardo! ¡Estas despedidas de solteros me ponen eufónica! ¡Y también romántico! ¿no? Bueno, bueno, tanto como romántico, romántico, no, no tanto, ¿no? Pero fue una verdadera sorpresa este compromiso de estos dos muchachos, la rosa niña, gática. ¿Y a usted no le sugiere nada? Bueno, no, la verdad, no, no. No, nada, como querer imitarla, es una cosa que... La verdad es que uno a esta fiesta viene a pasarlo bien con esa patricita y no el problema va a estar pensando en otras cosas, ¿no le parece? ¿Qué perfume te echaste? Seducción tropical. Oye, oye, ya me seduciste, me seduciste a nena. Oye, ¿por qué no vamos a otra parte a seguir pasándolo bien? ¿Qué te parece? ¿Cómo dónde? Oye, guatón, soy picante. ¿Cuándo hay aprender a seducir a una mujer? ¿Qué? Ya, oh. ¿Qué es eso? Guatón, indecente. No podías ser así, Roxanita, con nosotros. ¿Qué te pasa? No podías ser esto a nosotros. ¿Qué te pasa? 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 ¿Te das cuenta la magnitud del prolero? Tiri, 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 tiri. ¡Pues esta vez que más no me vaya a embarrar ni la pedida de estancera! Oye, pero nosotros, nosotros estamos a la guaita con el mostilla, para cuando toquen la vida. Eh, funcionario, funcionario Quintanilla, por favor, ¿me permite bailar con la que es mi, 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 mi actual novia? ¿Me permite usted? ¡Oh, ya, déjate, Pobla, lo siento! Por favor, por favor. ¿Qué está atento de mí? ¿Me he peladoito? ¿Se estaba molestando? No, no, no. O sea... ¡Qué, qué, 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 qué bailo, mi ente! ¡Ohhh! 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 ¡Voy a ella, voy a ella! Ya, no estoy para moverme con tanta soltura como lo hacía antes de la reina del... ¡Qué buena, señorita Roxana! ¡Qué bueno haber hecho esto, despedida tan en conjunto! ¡Ah, qué bien! ¡Sí, lo estamos pasando, lo estamos pasando todos muy bien! ¿Sabés qué más? ¿A qué casa de masaje de mala muerte hubieran llevado a estos picantes? Sí, probablemente habrían intentado eso, pero yo no lo habría aceptado de ninguna vez. ¡A la jugaste, la jugaste, la gracia! Habríamos tenido que sacarlo con carayneros, señorita. Habrían pedido más masaje especial que todas las chiquitinas de la casa. ¡Eso no tenemos nadie probado! No conozco ese tipo de cosas y te lo sabemos. ¡No, no, no! Mi amor, no les escuches, señorita. El señor no sabe lo que es. Bueno, bueno, bueno. Muchachos, muchachos, comportémonos bien, pues, y hagamos un saludo y un brinde y por los novios, ¿qué les parece? ¡Esa me gustó, don Gerardo! ¡Agitemos los cortitos! Bueno, bueno, bueno. Que la vida que han decidido compartir este par de muchachos que tanto conocemos sea un cúmulo de dicha y felicidad conchugal. ¡Salud! Salud, me había entusiasmado. Bueno, yo también, señorita Astrid, don Gerardo, colegas todos negras. Yo quisiera, bueno, agradecerles a ustedes su presencia, este ágape que nos han brindado a Roxanita y a mí. Y, bueno, yo quisiera decir, manifestarles a ustedes que Cupido impactó desde hace mucho tiempo su flecha en nuestros corazones. Esto se ha modificado nuestras vidas y espero que las modifique para siempre en el futuro. Y algún día esperamos compartir con ustedes nuestro nidito de amor. ¡Salud a todos! ¡Salud! 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 ¡Suelta, suelta! ¡Salud! ¡Suelta la segunda familia! Yo también quisiera hacer un saludcito aquí por algunas personas que no están presentes, que son los hijos de Katika, los cuales supongo que vivirán con ustedes. ¿Osi, qué hijo? ¡Qué broma! ¡Empésimo! ¿Apunto, qué está haciendo aquí? Yo creí que lo sabías, Roxana. Claro, lo he dicho, Katika. ¿Qué te está pasando, Dios? Si lo traes los hijos, ¿te acordás cuando está descurado el cabaret, está ahí borracho? Y dijiste que tenéis cuatro cabaretos chicos y el mayorcito se llamaba Uber. Sí, peladito, chiquirito. Muy bien, sí, sí, lo que quieran, pero no solo... Mira, aquí está la prueba. Ahí está la prueba de ni soltería. Dice soltero claramente, soltero. ¡Oh, se, Katika! Katika, pasa el dato, pasa el dato donde adulteraste el carnet de identidad. ¡Claro! ¡Pasa el dato! No sé qué se respire, mi amor. No sé qué se respire. La señorita H tiene razón. Tú sabés los bribones y fraudulentos pinganillas. Muchas gracias, muchas gracias. Lo conocemos bien. Lo conocemos bien. Y sabemos, Katika, sabemos que la verdad duele. Sabemos que duele mucho, pero tendríamos que decirlo. La verdad es que afrontarla, sea como sea, venga donde venga y mande donde mande. Así que sigamos celebrando. Yo siempre supe que no podía confiar en usted. Mentirosa. Por favor, por favor. Sí. Sigamos celebrando y aquí no ha pasado nada. Nada, nada. No, no, no. Pero por supuesto que... ¡Ah, ja, ja! Mire, me me estoy oye. Eh, Elizabeth... Alejandra... Oye, ¿no? Por favor, yo no las conozco a ustedes. Ah, no las conocía. No, no las conocía. ¿Qué es lo policía tan cochino de dejarnos votar así, como así, oye? Oye, loco, ¿ah? Es miserable, Karissa. ¿Y qué más? Yo no sé quiénes son estas señoritas. Oye, mira, loco, tú me engañaste, loco. Oye, loco, tú me engañaste. Me hiciste comprar el vestido de novia. ¿Sabes? ¡Oh! Tiene que otra carina de novia. Es miserable, ¿ah? Es que te votas y ni siquiera me avisaste, Karissa. Oye, ¿y para qué nos engañaste, ah? Para mantenernos así, entusiasmados y conseguirlos gratis. ¡Cállense, mujeres de mumbida! ¡Dígame! ¡Dígame! ¿Sabéis que soy peor que el montillo de Quintanilla? El carnet que lo pruebas. El carnet que lo pruebas, mi amor, que yo soy soltero. Y estas mujeres, yo no sé de dónde aparecieron. No hay nada que probar. ¿Sabéis qué, ma? Guárdate tu boda para esas dos cualesquiera. ¡Golpéalo eso! Me parece que hay un malentendido. ¡Oh! No te dije, no. Jamás me imaginé esto. ¡No me golpees, señorita, aquí, por favor. Estoy citando. Y aquí, acá, en la oficina vamos a tener que aclarar este asunto, picaronazo. Señoritas, comprendido. Esto me parece una broma de pésimo gusto. Ustedes tenían preparado todo esto. Roxana, hoy día se iban a entregar en mí. Se iban a entregar a mí en cuerpo, en cuerpo y alma. Y ustedes, ustedes se han echado a perder todo. Se han echado a perder mi matrimonio. Han echado a perder mi matrimonio. Demetio, Demetio. Calla, calla. Calla. ¿Tú qué conoces la torreza? Eso. A mí moviendo de la mierda. No, pues, soy el mandorado. Te sacamos de la rima. ¿De qué me sacaron? ¿De qué me sacaron? Me sacaron de la felicidad. No, lo estimos por tu bien, gatilka. A ver, para seguir dando de la vida fácil. La vida que te gusta a ti. La libertad. No tiene precio, gatilka. Te liberamos de las cadenas como punta quinta, carajo. Punta quinta. Además, usted, mi amor, ¿se acuerda lo que me dijo? Que usted no era bueno para el matrimonio. Y yo voy a encargar. ¿Sabes de qué voy a encargar? ¿De quién? Me voy a encargar de que usted lo pase muy bien esta noche. Se me había olvidado la flaca. Se me había olvidado la flaca. ¿Qué le ha celado para el pescado? ¿Quién va a pagar la cuenta? Perdón, señor, pero... Apúrate, vos pelado, que te quedan como quince ollas. ¿Quién tenía ahí en un silla? Me las van a pagar. Juro que 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 me las van a pagar.